La futura mesa dulce de Alilla Con un pegamentito por aquí Y aquí un rotulador plateado que pinta sobre negro Y aquí tenemos los regalitos que va a dar Alilla Y aquí tengo ya preparado por aquí Todas las cositas para el recogido Llegando a la iglesia Y la ofendita, ¿dónde vas? La Esperanza ¿Y eso dónde es? ¿Y qué es? La Esperanza es una finca Súper chula Que a mí me encanta ¿Qué vas a poner? Tito, Lu y Roberto Bueno, yo creo que estas panditas estarán viendo ya el vídeo Cuando haya terminado tu comunión Pero bueno, queríamos grabar un poquito Para que veáis el antes de la comunión Mira Aquí tenemos Este es el regalito que le vamos a dar A los invitados mayores ¿Vale? Que es un álbum, como estáis viendo Con hojitas Bueno, son cartulinas negras Que es para llenarlo de fotos Que se hagan con el fotomatón Y ahora os enseño más cositas Bueno, y mirad Aquí tenemos en mitad del salón La futura mesa dulce De Alilla Que todo esto va a ir con batidos Con chucherías varias Gusanitos, frutos secos Aquí donde va el cuadro Que es una fotito de Alilla Y mirad Aquí están todas las cositas De los álbumes Que al final Lo hemos hecho así Con un pegamentito por aquí Y aquí un ratulador plateado Que pinta sobre negro Para que puedan poner frases O cositas bonitas Esto es un cartel Que vamos a hacer Donde ponga mesa cerrada O mesa abierta Porque si la tenemos allí Antes de comer puesta Pues que la gente No vaya a ir comiendo Antes de tiempo Y aquí tenemos Los regalitos Que va a dar Alilla Que, mirad Alilla Este no tiene poso pegatina No, no, no No, mirad Ah, claro Porque era por dentro A ver, ábramelo Qué susto lo hemos dado Ya poquitos Ratos de comunión Y estaba todo esto sin hacer Con la plena de cosas Que llevamos preparada Bueno, pues Esto es Mirad Son unas libretitas Por aquí tienen un unicornio La hemos comprado Le hemos puesto la pegatina De recuerdo Que esta es la fecha De la comunión de Alilla Con un bolígrafo De espía O sea, con este boli Pinta Y no se ve lo que pinta Si luego le da Al botoncito No, no se lo quita Al botoncito que tiene aquí Y con la luz Que proyecta Sobre el papel Se ve lo que ha escrito Y es como una libretita Que te puede acceder Con tinta invisible Y se ve Ahí va Bueno Pues ya habéis visto Un poquito Cómo va a ser el vestido Nos falta todavía El libro de firma El álbum de las fotos ¿Qué más nos falta? Alilla Ya nos queda poquito Ya, como estáis viendo Estamos a unas horitas Como que el que dice Y Estamos ultimando Venga Pues Vamos a seguir Que todavía tenemos Que imprimir esto Así quedó la parte De aquí abajo Y así la parte de aquí arriba Hola panditas Mirad Ya estamos Son muy poquitas horas De la comunión De Alilla Y aquí tengo ya Preparado por aquí Todas las cositas Para el recogido De mañana Os subo Para que veáis A las chicas Tenemos a alguien por aquí Que esté nervioso O nerviosa A ver No, porque ya estoy leyendo Sí Hola Alilla Alilla está con un poquito De alergia Vamos a ver Cómo aguantamos el día Le voy a hacer ahora Su infusión ¿Estás contenta? Sí ¿Estás nerviosa? Sí, lo estoy Pero no lo aparento ¿Por qué lo dices? Porque Alilla Ya dice Que no parezco nerviosa Hay gente que dice Que no parezco nerviosa Puede ser Porque había gente De la clase Y estaba como En serio Así estaban hoy Bueno Voy a enseñarles A los panditas Lo que tenemos ya preparado Para mañana Por la mañana temprano Voy a bajarme Los tocados Para tenerlos abajo Así que desearles Buenas noches A los panditas A vosotras ahora Que mañana empezamos grabando No sé cuánto grabaremos Porque no sé cuánto tiempo tendremos Pero bueno Se lo enseño Algo grabaremos Algo, algo Besitos chicas Y ahora me los llevo al dormitorio Bye ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Seguro? ¿Estás nerviosa? Alilla ¿Tú estás nerviosa? Yo no mamá ¿No? Bueno pues mira Voy a encenderos la luz Totototuchon Tototuchon Totuchon Totuchon Ahora El gran vestido De Alilla Que tiene magia Y truco Que luego lo vais a ver Pero Quería hacer aquí Una panorámica Mirad En el vídeo De la habitación Aquí donde están durmiendo Nuestra Ribón Ya tenemos preparado Por aquí y sus dos cruces de madera, que una se la regaló el cole y otra la iglesia donde lo va a hacer, que si sois de aquí de Granada, deciros que a Lilla va a hacer la comunión en la iglesia del Sagario, la iglesia de la catedral, la que pega a la catedral. Aquí tenemos su rosario, este es su tocado, no, perdón, este es su rosario que me he equivocado, y se nos ha caído por aquí, a ver, a ver, a ver, bueno, pues mira, este es su rosario, este es un bolsito donde va a llevar metida la mascarilla y unos clines por el tema de su alergia, ropita interior, sus medias, su tocado del vestido, ya os he enseñado algo, y ahora por aquí venimos a ver, esta es la ropita interior de Lilla, su mascarilla, su tocado, que me lo vengo a llevar también, y mi tocado. Así que vámonos para abajo, por cierto, los zapatitos de Lilla y los zapatitos de Lilla, así que vámonos. Aquí están los tocados, os lo enseño mejor, este es el mío, este es el de Lilla, y este es el de Lilla. Buenos días, Lilla. Hola. Venga, mira, yo me he hecho un pequeño recogido y me he puesto una florecita, ahora me maquillaré, y voy a empezar con Lilla a hacerle su peinado. Buenos días. ¿Qué? ¿Estamos nerviosas? No, ya de tanto. No, ¿verdad? Pues venga, vamos. Bueno, bueno, ya estamos por aquí, ya están peinadas las chicas. A ver, Lilla, tu peinado. Un poquito más despacio, por favor. A cámara. A cámara, Lilla. ¿Te gusta? Bueno, y ahora, Lilla, tu peinado. Qué bonito. Qué guapa. Bueno, ¿estás nerviosa? Nada, Lilla. ¿Tú estás nerviosa? Nada. ¿Y tú? No. No. Están atacadas las dos. Bueno, por ahí tenemos los vestiditos. Bueno, venga, pues vamos a ir vistiéndonos. Vamos. Ya tenemos por aquí la primera niña vestida. A ver que te veamos. Qué guapa. Qué guapa estás. Gracias. ¿Te gusta tu vestido? Me encanta. Sí. A ver ese pelo. Guau. Bueno, pues ahora vamos a ver si vestimos a la hermana. Mirad, ya estamos por aquí casi, casi. Mi outfit, yo ahora mismo descalzada. Y a Lilla que le vamos a poner su vestido. ¿La ha visto? Yo lo enseño. La ha visto. Bien. Bien. Mi outfit. Mi outfit. Mi outfit. Sí. Puede. Bien. ¿Qué guapa? Tía. El cielo. Mi outfit. ¿Qué guapa. Qua guapa. Tía. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, 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 hola. Hola. Venga, va. Ah, no. Ay, tú estás nerviosa, eh. ¿Estás nerviosa? Un peligro, hola. ¿Seguro? Eso es porque papá me estaba diciendo, ¿Estás nerviosa? No, Cadi, te he dicho que tenías que estar muy tranquila, que no te pongas nerviosa. ¿Estás, estás mintiendo, eh? Sí, yo creo que sí. ¿Estás, estás, 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 estás Salve de Cristo. La vida que nos has dado. Gracias. Te damos gracias. De esta suerte, de formar parte de nuestra vida, en un momento tan importante, y poner un poquito de luz, de nuestro corazón. Y espero seguir siempre cerca de vosotros. ¡Muy guapas! A ver, ponelo. ¡Ahí, venga, rápido, rápido! ¡Venga, otra más! ¡Qué sala de lóbulas! ¡Otra más! ¡Qué suerte! No tiene nadie aparcado al lado, Lilia. Venga. A ver, Lilia, ve sentándote tú, cariño. ¡Uf! ¡Venga, a Lilia! ¡Una pístula de Lila! Venga. Se ha cerrado. Lilia, díme los panditos. ¿Dónde vas? En Esperanza. ¿Eso dónde es? ¿Y qué es? La Esperanza es una cinta. Sí. Súper chula. Que a mí me encanta. Y es una, como un... ¿Te podría ir más casa? Sí, es una finca, que es una casa grande, ¿verdad? Sí. Y hay muchas cosas. Tienen... Hay peces, ¿no? La otra de las peces. Hay un estanque. Hay muchos... Muchos árboles, muchas plantas y... Hay piscinas. Y es muy bonito. Y es muy bonito. Sí. Y mira los panditas. ¿Qué amigo que conoce los panditas va a estar y va a hacer la comunión contigo y va a estar en el restaurante? Pepe. ¡Pepe! Y es que Enrique no lo conoce. No, Enrique no lo conoce, pero a Pepe sí. Bueno, pues nada, vamos caminito, así que ahora cuando estemos allí enseñamos más. Hasta aquí es. Venga, Miguel, vamos. Que hay muchas ganas que toda la gente esperáramos. ¿Es pañá, no? ¡No, pañá! ¿Aquí? Ah, bueno. Aquí, aquí. ¿Seguro, no? Sí, aquí. Y como decía, tiene mucha... Dame la mamá. ¿Lo coges el chulo, mamá? Venga, la mamá, tu cariño. Venga. Bienvenidos a la finca La Esperanza Granada. De todas maneras, como nos quedamos aquí a dormir, mañana se lo enseñamos mejor. Por aquí. Por ahí continuamos.